hola mi gente gracias por estar aquí en un nuevo vídeo y hoy nos hemos trasladado para un nuevo lugar y pues nos encontramos aquí en un sitio que es un mirador que se encuentra aquí en la zona de la palma pues es un mirador que la verdad se puede observar aquí lo que es una parte de las casas que son de aquí de la zona de la palma la verdad mi gente este sitio está super chido bueno mi gente vamos a bajar un poquito aquí por lo que son las gradas cuenta con unas gradas para llegar hasta aquí hasta el mirador y pues la verdad este lugar está muy bonito para aquella persona que quieran venir a distraerse un rato aquí en lo que es la parte de arriba con sus amigos familiares y puedes pasarla un momento genial verdad aquí disfrutando de este bonito lugar en estas vistas lindas pistas que hay verdad la verdad les quiero contar de qué cuela subir estas gradas cansan créanmelo porque están súper altas estas gradas la verdad aquí si se quemarían calorías bastante subir y bajar esta grada creanme que no está tan tan fácil mis queridos amigos pues pero vale la pena porque está súper bonito el lugar allá arriba y pues ahí te puedes sentar relajarte un rato y pasarla bien con tus amigos así que si les gustó el vídeo compártanlo denle like suscríbanse por favor suscriban la campanita para nuevos vídeos chao